Música Monseñores, autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a la tribuna Euskadi del Forum Europa, que organizamos con la colaboración del Banco Santander. Hoy, cambiando diametralmente de tema, puesto que hemos venido dedicando los actos anteriores a las cuestiones políticas, tenemos el honor de recibir a Monseñor Claudio María Chely, presidente del Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales, al que va a presentar, y he de agradecérselo muy especialmente, el obispo de Bilbao, Monseñor Mario Iceta. Querido don Mario, la tribuna es suya. Bueno, un gusto y buenos días. Quisiera agradecer a esta tribuna, Forum Europa-Euskadi, la oportunidad que nos brindan de poder contar hoy con nosotros al señor arzobispo Claudio María Chely, que, como bien saben, es el presidente del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales de la Santa Sede. Comunicar es un acto esencial para la tarea de la Iglesia. Decía San Pablo que fides ex auditu, la fe por la escucha, la fe por la palabra. El comunicar es, como digo, un elemento esencial para llevar adelante la misión de la Iglesia. Pero no solo es una tarea hacia afuera de la Iglesia el portar una palabra, una palabra que además es viva y eficaz y es palabra de salvación, sino también para el interno de la Iglesia. La comunicación fortalece la comunión. De hecho, en las raíces latinas, comunio e comunicacio tiene la misma raíz. La comunicación es la que genera, fortalece, hace la comunión. No pretendo yo sustraer ni un minuto del tiempo que, con tanta amabilidad, el señor razobispo nos va a brindar. Él tiene una agenda muy compleja de representar a la Santa Sede en ámbitos internacionales, en la escena mundial. Y entre una y otro viaje aceptó gustosamente poder estar con nosotros en Bilbao apenas 24 horas. Llegó ayer por la mañana y hoy también a medida parte hacia Roma. Monseñor Claudio María Celli nació en Rimini el año 1941. Estudió en el Pontificio Seminario Romano y, tras completar sus estudios de filosofía, se licenció en Teología en la Universidad Pontificia Lateranense y también en esa universidad se licenció en Derecho Canónico. Entró en el servicio diplomático de la Santa Sede. Estudió en esa prestigiosa Escuela de Diplomacia de Roma. En el año 1970 fue nombrado secretario de la Nunciatura en Honduras y del año 72 al 74 fue asistente en la Archidiócesis de Tegucigalpa. En el 71, auditor en las Nunciaturas de Filipinas y de Argentina. Regresa al Vaticano en el año 81, donde se convierte en asistente del secretario de Estado, el cardenal Casaroli. A menudo es enviado a misiones ciertamente delicadas a lo largo de todo el mundo. Fue uno de los protagonistas principales y ha sido de las relaciones con China, con Vietnam, de muchos lugares de Oriente. En este sentido, promovió la traducción de muchos textos del Papa al chino, marcando el comienzo de una versión del sitio papal en este idioma. En el año 90, Mons. Chilli trabaja en la Secretaría de Estado para las Relaciones con los Estados. Sería como una especie de viceministro de Asuntos Exteriores de la Santa Sede. El 30 de diciembre del 93, firma en Jerusalén el acuerdo fundamental por el que se reconoce oficialmente a Israel ante la Santa Sede. Por tanto, es una vida llena de muchas misiones muy delicadas en lugares con tareas trascendentes, no solo para la Iglesia, sino también para la paz y la concordia de todos los pueblos y de las naciones. El año 2007, el Papa Benedicto XVI lo nombra presidente del Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales y presidente de la Filmoteca Vaticana. Y el año 2009, también el Papa Benedicto XVI lo nombra presidente de la Junta de Directores del Centro Televisivo Vaticano. Es un honor poder hoy presentar ante ustedes a Mons. Chilli. Creo que es un honor también y una gracia que puede estar en Bilbao estos días, compartir con nosotros un tema tan interesante como la comunicación de la Iglesia, la comunicación del Papa Francisco y, además, con este conocimiento amplio, intenso, profundo, de cuestiones muy importantes para el concierto internacional. Querido Mons. Chilli, está usted en su casa. Bienvenido entre nosotros. Buenos días a todos. Y estoy muy agradecido a Mons. Mario, porque parece que estaba empezando mi proceso de beatificación. Le estoy muy, muy agradecido. Quería compartir con ustedes, esperando no crear problemas a su desayuno, compartir con ustedes algunas ideas y algunas experiencias que hemos tenido en campo comunicativo. Y, como ustedes saben, no es una cosa nueva. Cuando el Concilio Vaticano II habla de comunicación, es la primera vez que un concilio ecuménico se interesa de problemáticas de comunicación. En aquel entonces, teníamos solamente tres medios de comunicación, prensa, radio y televisión. Y hay que reconocer que desde aquel entonces se ha hablado mucho de medios. Yo diría una visión instrumental de la comunicación. La radio, la radio, la prensa y la televisión eran instrumentos de comunicación en el mundo. Y el magisterio pontificio se pone en línea con esta dimensión instrumental, una visión instrumental. El grande cambio, el grande cambio lo tenemos con Juan Pablo II. ¿Por qué? Porque hay un acontecimiento nuevo en el campo comunicativo, que es Internet. Y los expertos dicen que hay tres etapas comunicativas hoy día. La primera etapa es la lectura instrumental de los medios. La segunda etapa es ver los medios como creadores de un ambiente de vida. La tercera etapa es comprender que este ambiente de vida es una red, una red social. Son tres etapas muy particulares que han marcado también para nosotros, Santa Sede, la perspectiva de comunicación. Les diría que el cambio fundamental lo da Juan Pablo II cuando empieza a hablar de un ambiente comunicativo donde habitan millones de personas y, al mismo tiempo, habla de una cultura digital. Todos ustedes se dan cuenta, porque creo que viven la misma experiencia que yo vivo, ya es imposible imaginar mi vida afuera del contexto comunicativo en que vivimos todos nosotros hoy. Hoy día se pasa a un proceso de miniaturización, ¿no? Son más chiquitos y también más poderosos a nivel comunicativo. Hasta diría un poco, yo sonriendo lo hago, que hoy día mi smartphone, la cosa más sencilla que hace es permitirme de recibir llamados y de hacer llamados, porque me ofrece mayores posibilidades. Yo tengo conmigo una pequeña computadora y lo interesante es que a nivel internacional, a nivel mundial, las últimas búsquedas de estadísticas nos dicen que el camino hoy día para entrar en Internet ya no es más un laptop. Es el smartphone que tenemos cada uno de nosotros. Y perteneciendo a ustedes todos a un cierto tipo de nivel en la sociedad, indudablemente algunos tienen hasta tres smartphones consigo. Y hay algunos, como me pasa a mí, que nunca lo apagan de noche. Está siempre prendido. Pero, ¿qué quiero decir? Esto para mí es el primer punto de referencia para nosotros hoy. Ya no hablamos más de instrumentos. Ya hablamos de una cultura digital. Porque ha cambiado y está cambiando nuestro estilo de vida. Nosotros, los de mi edad, yo lo digo de una manera muy sencilla, yo estoy importado en la cultura digital con la edad que tengo. Yo lo digo siempre de una manera muy sencilla. Cuando yo tengo un poco de tiempo libre, me gusta estar sentado en un sillón y tener un buen libro en mis manos. Pero los jóvenes hoy, los jóvenes pasan horas frente a la pantalla de una computadora. Las estadísticas europeas dicen que un niño de 10 años cada día pasa entre las 3 y las 5 horas frente a la computadora. Esto ya no es más un instrumento. Esto ya es un ambiente de vida. Es por eso que nosotros hablamos tranquilamente de cienes de millones que habitan el continente digital. Si me permiten, en este asunto yo quisiera agregar una temática muy delicada. Yo participaba a un congreso internacional programado por el Consejo de Europa sobre la protección de los minores en Internet. Muchos de ustedes tendrán nietos, pero veo que algunos todavía tienen hijos. Y, bien, el porcentaje europeo es que el 73.6% de los niños navega en Internet solo, sin la presencia de los padres. ¿Y saben lo que significa todo esto? Sin hablar de cosas más difíciles, todos sabemos nosotros que el 50% al menos de los casos de podifilia empieza en Internet. Y nuestros chicos, adolescentes y antes, navegan solos, sin la presencia de los padres. Y, en aquel congreso, lo que a mí me sorprendió mucho era ver cómo el delegado francés y el delegado sueco, que en Europa parecen ser las expresiones de la más actitud liberal frente a estas cosas, eran los más preocupados. ¿Cómo defendemos a los menores en Internet? Y, si me permiten, los señores obispos presentes, a veces nuestra pastoral familiar es carente en este aspecto. Porque con los padres nosotros no hablamos de la responsabilidad que tienen de acompañar a sus hijos en este ingreso, en esta presencia en Internet. Regresamos al tema cultura digital. Creo que este es el desafío más grande para nosotros y para la Iglesia hoy. ¿En qué medida somos capaces de dialogar con los hombres y las mujeres de hoy que viven en este contexto cultural? Es, indudablemente, todo un tema comunicacional. Tema que se hace siempre más delicado. ¿Por qué? ¿Por qué nuestros chicos crecen de esta manera? Yo, por ejemplo, tengo ya conocimiento que algunos países, algunos gobiernos, por ejemplo, en Latinoamérica esto ya está pasando, en algunos países, el gobierno pone en las escuelas primarias con el niño que entra en primaria un pequeño laptop. Significa que este niño, desde la edad de siete años, empieza a comprender lo que significa estar conectado y no estar conectado. Y, repito, esto no es solamente un problema instrumental de comunicación, es algo que influye en la visión de mi vida. Es algo que toca mi manera de ser como hombre y como mujer hoy. Y, de verdad, el tema es delicadísimo. Porque yo empiezo a comprender desde mi infancia lo que significa estar conectado con los otros. Y esto es un problema fuerte para la Iglesia hoy. ¿Cómo? ¿En qué medida? Yo soy capaz de dialogar con el hombre y la mujer de hoy que viven en este ambiente y asumen poco a poco este tipo de cultura nueva. Y, si me permiten, siempre con el permiso de los señores obispos, piensen ustedes, por ejemplo, lo que significa todo el tema del lenguaje. Nosotros, a veces, en la Iglesia, tenemos nuestro tipo de lenguaje que, a veces, solamente nosotros los curas entendemos. Muchas veces nuestra gente no entiende, le pasa por encima. Y muchos más nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a un tipo de lenguaje que ya no es más lo que la gente emplea diariamente. Los desafíos de una cultura digital, los desafíos de una dimensión comunicativa particular. Hablándoles de la Santa Sede, en estos últimos años, hemos tenido experiencias particulares. El primer momento de nuestra presencia en este sentido, en este contexto cultural, fue la abertura del canal Vaticano de YouTube. No sé si nunca lo han visitado. Yo me acuerdo que el primer día que lo abrimos, tuvimos más de 700.000 visitas. Inmediatamente. Y el segundo paso fue la abertura de Twitter. Fue al tiempo de Benedicto XVI. A mí me tocó presentar al Papa la propuesta si abrir o no un canal de Twitter y ayudarle a enviar el primer tuit. No sé si ustedes vieron las fotografías de aquel momento. A mí me tocó presentar el Ipad. Entre paréntesis, el Papa nunca había visto un Ipad. Un hombre de cultura, un hombre de cultura teológica muy profunda, pero abierto a las dimensiones modernas de una comunicación. Yo me recuerdo su sonrisa cuando yo le enseñaba cómo el Ipad trabajaba. Con los dedos le hacía mover las páginas y también con los dedos le abría las páginas para tener caracteres más grandes. Y yo me acuerdo que el Papa me miraba y me preguntaba, dice, ¿pero esto trabaja así? Digo, Padre Santo, ¿trabaja así? Y la cosa interesante era la percepción que él tenía. Después que él envió el primer tuit, tanto que me preguntó, ¿dónde tengo que apretar? Digo, aquí tiene que hacerlo. Y yo le dije, Padre Santo, ¿sabe? Yo pensaba a un predecesor suyo. Y el Papa me preguntó, ¿a quién pensó usted? Y yo le contesté, pensé, a Pio XI. Cuando por primera vez, a través de la radio vaticana, y Guillermo Marconi estaba a su lado, envió el primer mensaje al mundo, a través de la radio. Primera vez que un Papa enviaba un mensaje vía radio. ¿Se acuerdan con aquellos grandes micrófonos? Diría, micrófonos impresionantes por tamaño. Y el Papa me dijo, sabe, yo también lo he pensado. Diría, el Papa, enviando el primer tuit, percibía que estaba haciendo algo de un valor histórico. Tanto que cuando le hemos propuesto de abrir el canal de Twitter, él me contestó, me dijo, acepto porque quiero estar donde los hombres y las mujeres de hoy están. Y lo interesante fue la respondencia que tuvimos en el momento del sector juvenil. Algunos nos escribieron diciendo, estoy contento porque el Papa está hablando, está empleando un lenguaje que es mío. Muy interesante. Ustedes saben que hoy día el Papa Francisco ya está más o menos a 22 millones de followers. Solamente en lengua española tiene alrededor de casi 10 millones de followers. Pero les confieso que nuestro problema no es esto. Porque sabemos perfectamente que hay algunos cantantes o hombres políticos que tienen más followers que el Papa. No es esto. Pero sí, la cosa que nos interesa a nosotros es que el Papa tiene uno de los rates más altos de retuitaje. Significa que los followers del Papa retransmiten y retweetan el tuit del Papa a sus amigos. ¿Qué significa esto? Significa que según los cálculos de agencias especialistas, entre 60 y 200 millones de personas reciben el tuit del Papa en su smartphone. Algunos me dirán, ¿qué quiere? Son 140 caracteres. Y yo estoy acostumbrado a decir y a subrayar que algunas de las beatitudes del Evangelio tienen menos de 140 caracteres y han cambiado al mundo. Y en un tiempo de desertificación espiritual, ¿por qué tenemos que tomar conciencia de esto? No está aumentando solamente la desertificación del territorio. Está aumentando la desertificación espiritual. Hay que ser muy honrados y conscientes de lo que está pasando. Yo tengo en mi vida un trabajo también con jóvenes universitarios y creo de estar bastante abierto al mundo. Empezamos nuestro día sin pensar a nuestro Señor y terminamos el día sin pensar a nuestro Señor. Absorbidos, no sé si puede decirse en español, chupados. Se dice, porque a veces mi castellano es más de origen latinoamericana, así que les pido disculpas si a veces ciertas palabras no son tan castizas, pero chupados, absorbidos. Es una desertificación espiritual. ¿Qué hace un tweet? El tweet es una gota de agua fresca que da un sentido a mi camino. No es mucho, pero cuando estoy sediento creo que también una gota de agua tiene un sentido en mi camino. En estos días, después del tiempo de Pascua, tuve la suerte de encontrarme con una cita del Centro Exupery. ¿Se acuerdan de este autor? El autor del Principito. La gente normalmente conoce este libro principalmente. Que yo considero siempre que de una manera muy equivocada se le pone en las lecturas para los niños. Para mí el Principito no es un libro para niños. O un niño lo puede leer, lógicamente. Pero es solamente un adulto que lo puede saborear. Y el Centro Exupery, en otra de sus obras, dice Señor, aparece también a mí. Porque es más difícil enfrentar las dificultades de la vida sin el gusto de Dios. Y les confieso que muchas veces hemos perdido en nuestro camino el gusto de Dios. Aunque guardemos una profunda nostalgia. Porque es más difícil caminar. Enfrentar las dificultades de la vida sin este gusto en nuestra boca. Bien, yo considero que el tuit tiene un profundo sentido para favorecer el gusto de Dios en mi vida. La otra iniciativa que tuvimos en el campo comunicacional de la Santa Sede es la abertura de este sitio news.va No sé si ustedes algunas veces han entrado en este sitio. www.news.va Está en cinco idiomas y hoy día tenemos alrededor de entre 90 a 100 mil visitas al día. Es estar al día de lo que el Papa hace de lo que el Papa dice. Y la cosa muy interesante es la aplicación para los smartphones. La hemos llamado The Pop-Up. Tanto que un periodista, de una manera muy simpática, dijo El Papa en el bolsillo. Porque yo puedo estar al día de lo que el Papa dice, de lo que el Papa hace a través de esta aplicación gratuita que yo puedo tener en mi smartphone. Y me permite también en streaming seguir todas las ceremonias del Papa. A donde yo estoy. Consideramos que esta ha sido una de las iniciativas más profigues porque estamos en el contexto de un mundo digital. Y aquí, una vez más, aparece el deseo profundo de la Santa Sede de establecer un diálogo respetuoso con todos. Y aquí creo que sea una dimensión muy profunda de la actitud comunicativa de la Santa Sede, especialmente de estos últimos años. ha sido una dimensión muy rica marcada por el Papa Benedicto XVI. Si a alguien les gusta estas cosas, les invito a leer el discurso que él tuvo en Lisboa en el 2010 con los hombres de cultura. y cuando hablaba de un diálogo respetuoso con la verdad de los otros. Y en un contexto siempre más multicultural y multireligioso, yo creo que la dimensión de la Iglesia sea esta, de un respeto dialogando o de un diálogo respetuoso con la verdad de los otros. Y diálogo no significa renunciar a lo que yo tengo en mi corazón como dimensión de fe. No es relativizar mi pertenencia a Jesucristo en la medida que yo pertenezco a él. Pero una dimensión dialogante y respetuosa que no es solamente tolerancia. Yo lo decía ayer de una manera un poco así provocante, a mí nunca me ha gustado ser tolerado. Yo no la encuentro una gran virtud, la tolerancia, aunque se presente así como una gran virtud. El Papa Benedicto dice que hay que acercarse al otro consciente que el otro me puede enriquecer con su camino de búsqueda de la verdad. El otro nunca está tolerado. El otro es una posibilidad de riqueza también para mi camino personal en la búsqueda. última dimensión. Estoy tomando demasiado tiempo, Monseñor Mario. Va bien. La última dimensión que me parece fundamental es lo que nos ha marcado Papa Francisco. Papa Francisco nos ayuda a pensar a la comunicación como proximidad al otro una comunicación que es dimensión de una cultura del encuentro. Yo creo que todos nosotros, yo vengo de Italia y donde es muy delicado todo este tema y saben a lo que yo me refiero en este momento. pero es indudable que esto no es solamente hacia los que llegan a nuestras tierras pero también una cultura del encuentro que también va a tocar las dimensiones las digamos las perspectivas más particulares y verdaderas de nuestras relaciones entre hombres y mujeres hoy en los distintos contextos sociales. Una cultura del encuentro. porque es indudable que nuestra tendencia poco a poco es descartar al otro. ¿Han visto ustedes nunca una publicidad con una mujer fea? Nunca. Yo digo siempre sonriendo en las publicidades aparecen siempre aquellas mujeres que extrañamente nunca uno encuentra en la calle. Hay una visión de descarte y creo que el Papa en este aspecto tiene un subrayado muy fuerte. Basta pensar ahora en este momento a la nueva encíclica laudato si que yo repito no es una encílica verde es toda una reflexión más amplia también hacia la casa común en la que vivimos todos. Yo digo de una manera muy sencilla yo no tengo hijos diría uno podría decirme que se preocupa usted pero sí me preocupo pero también pienso que quien tiene hijos debería preocuparse todavía no digo más porque la pregunta es que mundo dejo a mi hijo es una cosa terrible tenemos dificultades a tomar el agua que se nos da tenemos dificultades a respirar el aire en que vivimos y este es el mundo que dejamos a nuestros hijos la percepción de una casa común que debe ser siempre más humana y acogedora el último pensamiento que yo siempre saco día de papa francisco papa francisco es es una si me permiten la expresión poco poco respetuosa pero ustedes me la entienden perfectamente es un fenómeno comunicativo y no solamente por lo que dice el papa tiene una gran capacidad de de ser comunicación con lo que hace le contaba a monseñor mario una cosa muy simpática cuando el papa era en buenos aires arzobispo de buenos aires no se sonreía nunca era muy serioso tanto que cuando fue elegido pontífice su auxiliar le dijo si gracias muy amable mira la gentileza comunicativa su auxiliar le preguntó dice padre santo porque cuando era arzobispo de buenos aires no se sonría nunca y el papa le contestó este es el primer milagro del pontificado es indudable pero lo que a mi me parece particular es que el papa hoy día nos dice yo sueño una iglesia que sea madre una iglesia que sabe acoger una iglesia que no juzgue inmediatamente una iglesia que sabe caminar con los hombres y las mujeres de hoy que sabe estar cercana que sabe recibir es por eso que cuando tiene siempre tiene imágenes muy interesantes dice quiero que las puertas de las iglesias estén siempre abiertas para quien pasa por la calle cualquier sea su estado de vida interesante está subrayado cualquier sea su estado de vida pueda entrar y para que los que están adentro de la iglesia puedan salir al encuentro de los hombres y de las mujeres de hoy la señorita gentilmente me dice cuando desee pasamos al coloquio si podemos pasar al coloquio gracias muchas muchas gracias monseñores empezamos con las preguntas que desde luego hay muchas en millares de tweets se reclama la generación de la iglesia en la condena de la pedofilia en la integración de divorciados y homosexuales en el rejuvenecimiento de la curia en la transparencia del gobierno de la iglesia tienen claro los mensajes para satisfacer mínimamente estas demandas a través de las redes sociales hay un camino que estamos enfrentando y que el papa está enfrentando ustedes saben que hay en el ser toda una reforma de la curia para que sea más atenta y más disponible para la visión que el papa tiene del servicio de su ministerio petrino a la iglesia universal yo creo que estamos en el camino es un proceso que está haciéndose les confieso que la prensa también lo ha lo ha dicho hay ciertos malestares yo creo que y el papa está muy consciente de esto yo lo vi hace algunos días el día 18 lo encontré y el papa lo dice claramente lo reconoce me decía sonriendo decía yo sé que hay muchos blogs contra en contra mía lo sabe perfectamente y es indudable que hay un cierto malestar yo lo pongo así es como cuando en las calles están haciendo hoyos y trabajos y excavaciones te ponen el letrero estamos trabajando por usted pero es indudable que el malestar está en este momento hay tensiones hay algunos periodistas que siempre les gusta poner tensiones conflictivas y algunos también hace poco tiempo un periodista muy famoso en Italia hasta daba porcentajes de cuánto de cuántos en la curia están de acuerdo con el papa de cuántos están silentes y de cuántos están contrarios yo les confieso ciertas estadísticas me dejan siempre un poco frío yo creo que en este momento está pasando algo fuerte el papa el día 18 nos decía hay algo que se está moviendo adentro de la iglesia la iglesia no es un museo y tampoco es un cuarto encerrado en un cuarto encerrado nunca pasa nada es cuando yo empiezo a moverme a caminar que puedo tener accidentes el papa nos decía de una manera muy simpática y provocatoria prefiero una iglesia accidentada que una iglesia en que no pasa nada pero como en un cuarto siempre encerrado después de un poco de tiempo hace mal olor esto no lo queremos y este es un momento delicado la misma dimensión comunicativa de la santa sede está bajo análisis en este momento yo mismo no se lo quiere hay que ser muy concretos y sencillos pero es inundable que estamos reflexionando adentro de la santa sede para tener unas sinergias comunicativas mucho más valiosas y fuertes no cabe duda Francisco Ramos dice es imposible que el papa escriba todos sus tuits y en varios idiomas quien lo hace por él quien dirige y jerarquiza los mensajes quienes son los negros del papa ya sabe usted los negros del papa ya sabe usted que en España se llama negro al que hace el trabajo de un escritor de un artista anónimos ¿de qué estructura y de qué presupuesto dispone el Vaticano para esto? bien ahora el papa no escribe los tuits así que la respuesta es muy rápida sería imposible imaginarse que el papa escriba los tuits que envía yo puedo decirles que la secretaría de estado le prepara algunos tuits el papa los lee y los aprueba o no los aprueba si el papa aprueba el texto del tweet porque le gusta le pone abajo una f y una fecha en el día en que él lo ha aprobado una vez que el texto está aprobado la secretaría de estado envía el tweet ustedes saben que es un tweet certificado de manera tal que nadie puede enviar un tweet con aquella referencia típicamente nuestra logramos tener la certificación de twitter en este aspecto así que los negros que hacen este trabajo son los colaboradores de la secretaría de estado a veces se pasa que el papa diga quiero enviar un tweet sobre este acontecimiento la secretaría de estado redige el texto del tweet hoy día tenemos también personas que lo hacen gratuitamente a nivel mundial que nos analizan el retuitaje de cada tweet así que nosotros al final de cada mes sabemos cual es el tweet que más ha gustado y el tweet que más ha sido retuitado en los distintos idiomas así que esto nos da la percepción de lo que es el feeling de la comunidad alrededor del mundo así que esto funciona hasta cuando funcionará yo digo siempre que no es un absoluto el tweet hoy día es un gran medio de comunicación especialmente en los sectores juveniles pero yo veo amigos míos que no son muy católicos así que no son muy muy diría así muy ligados a una vida religiosa activa pero tienen una profunda simpatía por Pablo Francisco son followers de él y ellos retuitan también es una dimensión comunicativa de hoy cuánto durará no sabemos la vamos a emplear hasta cuando dura y es eficaz el día que poco a poco si ustedes se recuerdan hoy día por ejemplo hay Facebook pero antes había MySpace y poco a poco MySpace se fue bajando y ya nadie sigue MySpace pero sigue en Facebook nosotros por ejemplo estamos con el news.va en Facebook y tenemos la sorpresa muy grande para nosotros que hoy tenemos 20 millones de visitas a la semana solamente en español es alguna cosa muy muy particular ¿por qué? porque en la cultura nuestra hoy día es la interactividad ¿qué presupuesto dedica el Vaticano a esto? el presupuesto entra en los balances de la Secretaría de Estado por lo que se refiere a tweet por lo que se refiere a news.va está ligado a mi oficina puedo decirles porque hicimos las cuentas hace poco en cinco años hemos gastado 649 mil euros poco y mucho al mismo tiempo poco porque nuestra gente yo tengo solamente tres personas que trabajan en news.va y lo ponemos al día tres cuatro veces al día y ustedes no se imaginen lo que significa estar en Facebook hay gente que las tres personas que se dedican solamente a esto así que en el balance nuestro del personal los costos no son muchos los 650 mil euros que hemos gastado es toda la parte estructural todo el trabajo que nos lo hace una sociedad española por cierto así que nuestros colaboradores técnicos en el campo del news.va en la aplicación de pop-up viene de una sociedad española puedo decirle a este señor Francisco Ramón se parece que tuvimos la suerte porque estos 150 mil euros nos lo donó cada año en parte un grupo apostólico norteamericano están pensando ustedes en la esponsorización en el patrocinio publicitario mire nosotros en este momento no por news.va tenemos publicidad solamente en el observatorio romano Radio Vaticana que es uno de los gastos más altos de la santa sede no reveló ningún secreto Radio Vaticana tiene un balance anual de 23 millones de dólares disculpe de euros 23 millones de euros ¿por qué? porque transmite en casi 40 idiomas y tenemos un personal de casi 400 personas pero en este momento hay todo un repensar sobre la función de Radio Vaticana porque los gastos son demasiado altos por nuestro balance y así que estamos pensando cómo en qué medida reducir para reducir al máximo a lo esencial la función de Radio Vaticana Monseñor no riesga mucho no se expone mucho su santidad el Papa tuiteando merece la pena Luis Centeno dice cómo controlan de alguna manera los efectos negativos de ese enorme tráfico de tuits y retuits que genera el Papa cómo se prepara la reacción la respuesta a los mensajes adversos ya ahora cuando empezamos a abrir tweet al tiempo de Benedicto XVI tuvimos una reacción muy negativa si alguien en aquel tiempo leía periódicos y análisis de este tweet podríamos decir que en el tiempo de Papa Benedicto XVI yo nunca había visto tweets tan negativos y vulgares contra Papa Benedicto tanto que les confieso para mí fue un momento muy difícil porque recibía llamados telefónicos de cardenales de curia muy enfadados por el hecho que el Papa estaba sometido a un asalto un ataque tan fuerte y vulgar de parte del mundo de los tweets hemos pensado mucho reflexionado y hemos decidido permanecer abiertos con el canal de tweets y creo que a lo largo del tiempo esta decisión ha sido positiva yo creo también que hubo sectores en el mundo que no les gustaba que el Papa estuviese en tweet y atacándolo de frente de una manera tan agresiva y pesada pensaban que nuestra reacción era aquella de cerrar el canal de tweet yo hoy día estoy contento que no hemos cedido a esta idea de cerrar yo les confieso en aquel entonces nosotros también nos dirigimos a las grandes cabezas de twitter para ver si se podían evitar en el canal semejantes tweets vulgares y la respuesta fue negativa ahora lo están repensando ahora pero en aquel entonces nos contestaron que les parecía una violación de la libertad de expresión nosotros por ejemplo en news.va cada mañana dejamos las críticas si ustedes abren el canal de facebook de news.va notarán también que hay comentarios negativos pero un comentario negativo respetuoso para mí es momento de diálogo y merece quedar la ofensa gratuita o vulgar para mí no es diálogo y en facebook logramos quitarla así que si por la mañana cuando llegamos a la oficina nos encontramos que aparece una ofensa gratuita hacia el papa esa la quitamos dejamos solamente las críticas que hay respetuosas esto sí esto sí Antonio arzuega le pregunta si están ustedes satisfechos de la eficacia en el uso por las organizaciones de la iglesia de las redes sociales para la captación de donaciones económicas para emergencias se puede y se debe hacer más monseñor miren aquí las redes sociales hoy día es una de las realidades de comunicación yo no tengo dificultades también para que para ciertos fines pueda haber unas recaudar fondos por ejemplo hay que estar muy cuidados porque a veces hay sociedades inexistentes que recaudan fondos para algo que no existe pero si el discurso es serio respetuoso y valioso yo no tengo dificultades para esto le leo otra de las preguntas que me llegan en su libro Reconciliación Monseñor Uriarte felizmente con nosotros esta mañana pone deberes también a los periodistas para avanzar en una mejor convivencia en Euskadi ¿cuál cree que debe ser el papel de los profesionales de los medios de comunicación en procesos de conflictos violentos como el que ha afectado a Euskadi? Yo le diría a este colega una cosa muy sencilla no que el Papa tres días de haber sido elegido pontífice le dijo a un periodista yo estaba presente le dijo acuérdese siempre que en su vida no solamente hay que seguir la verdad sino también el bello y lo bueno nunca en mi trabajo comunicacional tengo que separar estas tres dimensiones de mi tarea verdad belleza bondad y si me permiten aquí también tengo un recuerdo del Papa Benedicto la comunicación hoy día debe ser centrada sobre la defensa de la verdad del hombre se parece sencillo decirlo es tan difícil vivirlo en determinados contextos la defensa de la verdad sobre el hombre hay contextos actuales pienso europeos y no solo europeos donde a veces el hombre desaparece y a veces repiten y se repite que business es business no se puede nunca achicar hacer que el hombre desaparezca hay que defenderlo antes de de su cargo actual usted fue segundo del ministerio de exteriores vaticano como señalaba monseñor y le preguntan si puede valorarnos el papel de intermediación de la iglesia y de la comunidad de San Egidio para lograr el cese de la violencia de ETA violencia de ETA bien San Egidio ha jugado desde tiempo un papel de mediación creo que corresponda a su fundador que es el profesor Riccardi y han jugado un papel particular somos amigos con Riccardi porque él también ha nacido en mi ciudad natal así que venimos desde la misma fuente la misma origen tenemos a veces yo tengo algo que decir y cuando era subsecretario de relaciones exteriores viceministro de relaciones exteriores yo a veces me quejaba sobre ciertas actitudes pero reconozco el papel que han jugado especialmente en algunos sectores por ejemplo africanos y no solo africanos así que yo tengo mucha estimación y a veces sí tengo algunas no digo quejas tengo que decir no no me encuentro a gusto sobre ciertas cosas pero sabe cada uno también en este campo tiene su derecho de opinar distintamente entre esas ciertas cosas se incluye el tema relacionado con ETA yo no entro en estas cosas Amparo Zumárraga dice la iglesia es propietaria de una de las principales cadenas españolas de radio la COPE y de un naciente canal de televisión 13TV le pregunta si está justificado moralmente pagar un millonario fichaje a una estrella de la radio por un importe superior o similar al que la conferencia episcopal aporta a Cáritas para su labor social todo vale por conseguir audiencia y por tener un medio potente para difundir el evangelio no corre el riesgo la iglesia de perder independencia cuando negocia con el gobierno la concesión de una licencia digital para 13TV en competencia con operadores privados conozco la cuestión de COPE desde años pero aquí dejaría más el tema a dos obispos españoles especialmente a uno que tengo enfrente mío aquí porque también trabaja en el campo de la comunicación es indudable que COPE ha pasado momentos particulares yo no yo tengo que reconocer que tuve que intervenir algunas veces no tengo autoridad jurídica para intervenir porque la competencia de mi dicasterio es más una competencia de tipo de sustento de apoyo de promoción y todo eso no tengo una competencia jurídica pero si tuve que dirigirme a quien tenía los los bandos del poder en aquel momento para llamar la atención sobre algunas actitudes de de COPE que no me parecían en línea con la misión de una radio católica el problema el problema siempre es esto yo lo veo también para con nosotros cuando uno se mueve en un contexto profesional muy alto el riesgo también es comprensible los sueldos son altos yo por ejemplo les puedo decir de una manera muy sencilla que cuando manejaba el sitio internet de la santa sede era responsable me había gustado mucho un técnico y este técnico le puse a alguien atrás para saber cuánto ganaba al mes porque me interesaba mucho era muy competente muy capaz y una persona también me parecía balanceada muy agradable cuando me dijeron que su sueldo mensual era de 7000 euros para mí era imposible pagar este sueldo porque yo mismo que era el superior era el jefe de la oficina necesitaba como dos meses y medio para llegar a aquella suma aquí es el riesgo que tenemos a veces en la iglesia deben enfrentarse situaciones y si usted quiere tener gente profesionalmente muy valiosa wow hay que pagarla bueno yo no conozco la situación actual de COPE visité todas las instalaciones de Radio COPE y de Canal 13 pero estoy afuera un poco de estas dimensiones administrativas porque no me pertenecen pero una cosa en la iglesia es siempre esta si yo quiero moverme en un contexto y moverme con una cierta profesionalidad es indudable que una profesionalidad se paga y es indudable que a veces adentro de la iglesia es lógico si tengo que trabajar contigo por dos mil euros al mes cuando yo sé que afuera puedo ganar siete o ocho lo pienso dos veces a trabajar con la iglesia a veces nosotros siempre pensamos que la iglesia todo el mundo tenga que trabajar gratuitamente no si yo tengo que moverme en un campo profesional y a veces son problemas por los balances de las actividades de la iglesia los señores obispos presentes quieren intervenir en relación con este tema ya que les ha invitado monseñor cheliz muy delicado otra pregunta que no es tampoco fácil Fernando Corostiza dice que le parece que dos religiosas de clausura se presenten a ser utilizadas como activistas importantes como evangelizadoras de la campaña política por la independencia en Cataluña dos religiosas de clausura si yo pienso que a veces nosotros pensamos que la vida religiosa sea aséptica yo le contestaría si creo que clausura pero no clausura mi vida religiosa no debería ser involucrada en actividades de tipo político de una cierta manera mucho más la de clausura pero yo le confieso no conozco ni estas monjas ni como se han presentado porque sabe una de ellas se presenta como amiga personal del Papa Francisco muy bien muy bien sabe hoy día hoy día usted no se imagina cuántos amigos personales se presentan de Papa Francisco y esto ya esto me alegra de un punto de vista y del otro lado un poco sonrío la otra la otra cosa sabe es que en la vida política yo pienso siempre que el cura este se pete en la vida política cuando él no la piensa como yo si usted se da cuenta cuando usted escucha un cura que habla de política si la piensa como usted usted no reacciona mucho y no se da cuenta que está hablando de política cuando el cura tiene o la monja tiene una postura política distinta de la mía me doy cuenta mira esto está haciendo política en estas cosas hay que ser muy equilibrados creo pero yo creo que la vocación de clausura sea aquella de de rezar y de amar a Dios profundamente Jorge Lamas dice usted que es en buena forma el responsable de la comunicación del Vaticano podría darnos noticias sobre la posible visita de su santidad a España con motivo de las celebraciones de Santa Teresa si no es en esa oportunidad cree usted que visitará el Papa Francisco de España a corto plazo teniendo en cuenta el precedente de las visitas realizadas por los dos pontífices anteriores miren se habla mucho de varias visitas del Papa les doy un ejemplo probablemente el Papa va a Argentina el año próximo y hay que pensar que el Papa iría a su tierra pero hasta el momento ha preferido no ir hay muchos países por lo que yo sé que han invitado al Santo Padre yo creo considero que va a llegar llegará el Papa a España cuando no sé de la confianza honradamente no lo sé porque yo sé que por ejemplo ya ha recibido muchas invitaciones la única cosa que sé es que probablemente el año próximo va a Argentina esto ya se está hablando bastante difusamente vamos a ver así que les deseo la verdad una buena acogida a este hombre desde a tres media le preguntan parece que el Papa va a poner fecha fija a la semana santa será un mismo domingo de abril esto va a ser así ojalá pero actualmente lo veo muy difícil no por parte nuestra sino más bien por las iglesias ortodoxas el Papa hace una semana hace diez días quince días hizo una propuesta de nuevo no es el único Papa que ha hecho esta propuesta esto lo hizo Juan Pablo II y también el Papa Benedito había hablado de esto pero Juan Pablo II y hubo ya la primera reacción de Moscú que miraban las cosas imposibles yo considero que mientras hay algunas iglesias ortodoxas que estarían disponibles a hacer esto hay las grandes iglesias ortodoxas en este caso oficialmente el Patriarcado de Moscú que no está tan favorable y creo que el Patriarca Ecuménico Bartolomeo no ame dividir la ortodoxia en este momento el año próximo estará el gran vecino panortodoxo de todas las iglesias ortodoxas con el Patriarca Ecuménico y ya tienen muchas dificultades yo considero que en este momento digo ojalá que esto fuese posible porque sería una hermosura poder celebrar todos juntos la resurrección del Señor yo creo que la realidad ortodoxa es tan dividida entre ellos con tensiones hasta profundas yo creo que en este momento no será fácil obtener una cosa semejante están preparados los obispos y los sacerdotes para evangelizar a través de las redes sociales como se está formando por parte de la iglesia a los nuevos comunicadores le preguntan yo les doy una respuesta no española diría que esto pertenece más a los obispos de España yo miro alrededor del mundo y diría así los nuevos pastores los pastores más jóvenes están más sensibles a toda esta dimensión de cultura digital los mayores de edad como yo veo que tienen una gran dificultad a comprender lo que está aconteciendo yo en estos años he intentado y creo que hemos logrado algo por ejemplo en América Latina hicimos seis seminarios para obispos sobre comunicación y ahora por ejemplo se está moviendo todo un programa de formación de los futuros sacerdotes porque el problema para mí no es tecnológico es un problema cultural y de corazón que significa hoy día comunicar es muy interesante solo digo de una manera así un poco sonriendo la evaluación del secretario de la conferencia episcopal italiana sobre las homelías de los cuores italianos es muy pesada largas aburridas sin sentido yo no sé si la conferencia episcopal española hiciese lo mismo con las homelías de los curas españolas sonría sonríe así me imagino me imagino no es fácil hoy día así que estamos lanzando poco a poco una ayuda para hacer cursos de formación sí este es el camino en su opinión y con esto ya terminamos cuál es la causa de la desertificación espiritual de la sociedad es necesaria una autocrítica de las políticas de la iglesia yo creo que estamos enfrentando todos un camino un camino difícil hace poco hablaba del gusto de Dios es indudable que estamos absorbidos por la vida y hay una secularización muy fuerte y se parece que para vivir yo no necesito a mi señor yo creo que el riesgo no es solamente religioso es sobre el sentido de la vida yo me acuerdo un día encontré en un hospital pediátrico de la Santa Sede por cierto con tres padres hoy día en Italia ser padre de un niño significa estar a la edad de 35 40 años no más y la cosa interesante fue esta eran tres niños que estaban en el sector de hematología significa tenían leucemia y me acuerdo que uno de estos padres me dijo sabe yo no sé si el hijo se va a curar por una cosa es cierta la enfermedad de mi hijo me ha ayudado a comprender que yo me había equivocado en mi vida sabe yo no pienso que la desertificación sea solamente en una dimensión religiosa hemos perdido muchas veces el sabor de la vida vivimos vivimos así sin sin percibir el sentido de mi camino yo creo que esta sea una de las grandes tareas sabe el problema es cultural es el espesor se dice espesor de mi vida el espesor de mi vida se está achicando porque yo estoy más absorbido por otras cosas y pierdo ustedes si me permiten miro también a la dimensión familiar y se los pongo así de una manera muy sencilla ahora como cura y diría más que como cura como persona mayor ¿desde cuánto tiempo tienen que no tienen un gesto de ternura para su mujer o para su esposo? yo no digo cosas grandes extraordinarias solamente un gesto de ternura ¿desde cuánto tiempo yo no digo a mi marido o a mi mujer ¿sabes cuánto te quiero? esta es desertificación ama él lo sabe o ella lo sabe sí pero yo necesito sentirlo yo necesito que el otro me mire que me mire con unos ojos que me dicen ¿sabes cuánto te quiero? ahora para mí este es el reto fuerte de la vida y esta es desertificación porque ¿a qué me serviría también rezar rezar cuando después me falta la dimensión profunda de mi ser humano? lo que es nos estamos jugando no es si soy o no soy religioso sino si soy hombre o no soy hombre si mi humanidad tiene una riqueza interior por eso yo no quiero respuestas pero de verdad ¿desde cuánto tiempo nos le dicen a su mujer o a su marido tú no sabes cuánto te quiero? nada más en nombre del grupo Santander que hace posible esta tribuna de Euskadi don Gabriel Zabala director en esta entidad despide el acto gracias bueno muy brevemente y simplemente me gustaría dejarles con el buen sabor de boca de las palabras de Monseñor Chelli por lo cual a quien agradecemos el esfuerzo que ha hecho de la agenda para presentar estas reflexiones que han sido una magnífica combinación de mensaje espiritual y de cómo ese mensaje busca hoy un camino en la encrucijada digital en la que estamos todos inmersos muchas gracias también a Monseñor Iceta por su presentación del ponente a Nueva Economía Forum por la organización y a todos ustedes por su asistencia y participación buenos días gracias Monseñor